¡Suscríbete al canal! No puedo compararte, no lo conocí, no radicen en tu alegría. Si el cabrillo de tu ojo es para describir, te das mal a tu asunto. Una protagonista de mi madre sola, en la escuela vamos a estar solas. El que me permite siempre estar presente, y me hace tiempo con el placer. En esta oportunidad de mi vida, en este momento de tu alegría. Cuando este domingo no pude la llora, porque tienes todo lo que me enamora. Y en este momento de tu alegría, en la escuela vamos a estar solas. De la escuela vamos a estar solas, y me hace poco tiempo con el placer. ¿Qué es la virgen? ¿Qué es la virgen? Gracias.